El gobierno se ha quemado, el gobierno se ha quemado. El gobierno se ha quemado directamente al gobierno. No se han ni siquiera capaces de enseñar cómo dispararon a lanzagranadas. No saben ni eso. Habían niños. ¿Quiénes han disparado? ¿Quiénes han disparado eso? Los mismos policías han disparado. No creo que tengan esto los uniones. Ellos han disparado. El gobierno se ha quemado. El gobierno se ha quemado. El gobierno se ha quemado. El gobierno se ha quemado directamente al gobierno. No son ni siquiera capaces de enseñar cómo dispararon a lanzagranadas. No saben ni eso. ¿Habían niños? ¿Quiénes han disparado eso? Los mismos policías han disparado. No creo que tengan esto los uniones. Ellos han disparado. Ellos han disparado directamente. A mí me han disparado. Los policías han disparado. ¿Quiénes se encontrarían dentro de su departamento, señor? Mi suero y mi persona estaban antes de correr. Hay niños en la casa. Hay bastantes niños. En todos los departamentos hay niños. No me han pedido ayuda yo solito. ¿Nos puede mostrar, por favor? No puede entrar a la granada. Yo he pedido auxilio. Los policías me han disparado. Ahí está la granada. Les estaba pidiendo ayuda, por favor. ¡Saga, carajo! ¡Saga, carajo! Eso no me han dicho. ¿Qué manera de ayudar es eso? Eso era prima de la plata. Eso es la mayor. Eres octavio del departamento... ...y ustedes me están... ...y yo voy.